Bienvenidos a la información. Los UTIES reivindicaron en las últimas horas un ataque con misiles hipersónicos contra una base militar israelí. Las fuerzas de defensa de Israel han confirmado este martes que han eliminado a Hashem Safieddain, alto cargo de Yisbola y supuesto sucesor del eliminado líder del grupo Hansar Nasrallah en Líbano. Corea del Norte, además de fuerzas terrestres que se rumoran en la red en apoyo a Rusia, allí en Ucrania también habría enviado sus pilotos a la federación. Les tengo información sobre este tema. Corea del Sur amenaza a Rusia con el suministro de armas ofensivas a Ucrania. Corea del Sur podría enviar observadores a Ucrania. También está diciendo que considera la posibilidad de enviar un grupo de especialistas allí a KIF para vigilar la posible participación del ejército norcoreano en el conflicto, informa la agencia de noticias surcoreana Jonhat. Irán dice estar listo para responder a ataques posibles israelíes, incluso responder atacando instalaciones nucleares de Israel. El presidente ruso Vladimir Putin se estaría arriesgando a tener un nuevo oponente poderoso en Corea del Sur si Corea del Norte decide enviar tropas para apoyar a Rusia en el conflicto en Ucrania, en lo que está advirtiendo desde el gobierno de Corea del Sur. Militares de la República Popular de Corea del Norte fueron amistados en Primorsky Cry. Ha aparecido un nuevo video que indicaría la probable presencia de tropas norcoreanas en el Cry de Primory en Rusia. Y mucha atención porque se está hablando que Irán habría recibido armas avanzadas de Rusia y China para responder a un posible ataque israelí. Esta y mucha más información en este nuevo video informativo para hoy. Así que los invito a que se queden hasta el final del video y muchas gracias por su audiencia. Estos son los acontecimientos del día. Hola, ¿qué tal a todos? Saludo especial y bienvenidos a las informaciones más importantes que se están presentando en las últimas horas a nivel internacional, que son bastantes. El comandante de las Fuerzas Armadas de Yemen, el conocido Yashia Sharia, estaría informando lo siguiente. Los UTIs reivindicaron un ataque con misiles hipersónicos contra una base militar israelí. El general de brigada Yashia Sharia, quien funge como portavoz UTI en Yemen, anunció una operación militar contra una base israelí situada al este de la ocupada Jaffa en la zona de Tel Aviv. Según el ataque, se habría llevado a cabo con el misil balístico hipersónico Palestina II, que pudo, escuchen bien, superar los sistemas de defensa aéreo israelíes y los nuevos, los estadounidenses, para alcanzar su objetivo. Yashia Sharia señaló que esta operación se está llevando a cabo como parte de la quinta etapa de la escalada militar y tiene como objetivo apoyar la resistencia palestina y la libanesa. El ataque, dijo, fue una respuesta a las acciones israelíes contra la franja de Gaza y el Líbano. Los UTIs dicen que continuarán sus arremetidas hasta que levanten el bloqueo de Gaza y cesen los ataques israelíes en contra del país de Líbano. A propósito, el fotógrafo de asociar Press, Bilal Hussein, capturó momentos exactos de un ataque de las fuerzas aéreas de Israel en Beirut, en Líbano, este martes. Las imágenes mostrarían a la gente tirándose al suelo, mientras que el proyectil lanzado desde un avión israelí estaba a un edificio destruyéndolo y levantando polvo y esparciendo escombros. Las fuerzas de la defensa israelíes han confirmado este martes que han eliminado a Hashem, Safian Dain, alto cargo de Hezbollah y supuesto sucesor del eliminado líder del grupo Hassan Nasrallah. De acuerdo con el comunicado de las FDI, Hashem Safian Dain, jefe del consejo ejecutivo del movimiento chiíta Hezbollah, fue eliminado en un ataque de la Fuerza Aérea de Israel junto a otros comandantes del grupo, incluyendo el jefe del cuartel general de inteligencia del Hezbollah, Hossein Ali al-Sima. Hashem Safian Dain era primo de Hassan Nasrallah, quien fue eliminado en un bombardeo israelí a finales de septiembre debido a su cercanía familiar y personal con el difunto líder del movimiento chiíta. Influyó en la toma de decisiones de la organización sobre una variedad de temas, según el comunicado de las FDI, que agrega que en los momentos en que Nasrallah estaba ausente de Líbano, el que estamos hablando, Safian Dain, ocupaba su lugar y se desempeñaba como secretario general de Hezbollah. Según los militares israelíes, el ataque se basó en información con aviones de combate contra la sede principal de Hezbollah ubicada bajo tierra en el suburbio de Dayyev, en la capital libanesa Beirut. La sede albergada a más de 25 integrantes que pertenecían a la sede de inteligencia de la organización reza el mensaje oficial de las FDI. De igual forma, el ente castrense está diciendo que desde el ejército israelí destacan que al haber eliminado a Nasrallah su reemplazo y la mayor parte de la cúpula está llegando a cualquiera que amenaza la seguridad de los ciudadanos del Estado de Israel, concluyó el portavoz. Mientras, el canal Al-Hadad reportó que el cuerpo de Hashem Safedain fue encontrado en las ofertas de Beirut junto con los cadáveres de otras 23 personas. Bueno, es muy comentado el video en el cual se ven a militares de la península de Pyongyang que estarían recibiendo entrenamiento por parte de la federación y que posiblemente irían a apoyar militarmente a Rusia. Pues bien, en las últimas horas también salen noticias, por ejemplo, estamos mirando a Avia.pro en donde se dice que Corea del Norte, además, están titulando que fuera aparte de fuerzas terrestres, también habrían enviado a sus pilotos a la federación rusa. El contexto de las noticias y en base a un informe de Newsweek dice que Corea del Norte habría enviado tropas terrestres, pero también sus pilotos a Rusia, dice este diario occidental. Según las fuentes, esto puede deberse al entrenamiento de los pilotos norcoreanos en vez de combate ruso suministrados a la República Popular de Corea del Norte debido a un pacto militar que tiene Rusia con Pyongyang. Sin embargo, dicen y rumoran, es posible que Moscú, al experimentar una grave escasez de personal de vuelo, haya acudido a Pyongyang en busca de ayuda y de tener bajo su estela pronto pilotos de Corea del Norte que podrían participar en operaciones de combate en el lado ruso, incluyendo en el territorio de Ucrania. Esta información, según los editores del diario había punto pro, no hay confirmación oficial de los datos, pero se dice que la República Popular de Corea del Norte afirmó que la información presentada por Seúl sobre el envío del personal militar de Corea del Norte a Ucrania no corresponde con la realidad. De otro lado, escuchen bien porque desde el ala política allí en Corea del Sur están amenazando a Rusia con el suministro de armas ofensivas a Ucrania. Las autoridades surcoreanas, después de todo este escándalo, han dicho el martes que tienen la intención de tomar medidas graduales en respuesta a la profundización de la cooperación militar entre estas dos naciones, Rusia y Corea del Norte. Seúl pidió a Corea del Norte que retire inmediatamente sus tropas de Rusia después de que el servicio de inteligencia del país dijera que estaba desplegando unos 12.000 soldados norcoreanos para ayudar a las fuerzas rusas. Cabe señalar que alrededor de 12.000 militares ya han sido desplegados en el oriente ruso, es lo que están diciendo algunos diarios militares. En una reunión del Consejo Presidencial de Seguridad Nacional de Corea del Sur, la situación fue reconocida como una grave amenaza de la seguridad tanto de Corea del Sur como de la comunidad internacional. Allí condenaron las acciones tanto de Pyongyang como de Rusia, calificándolas como de violación fraglante de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíben cualquier cooperación militar con Pyongyang. Allí mismo también, escuchen bien, el asesor de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Kim Tae-hyo, dijo en una reunión informativa que está exigiendo la retirada inmediata de las tropas norcoreanas del territorio ruso, subrayando que si esto continúa la cooperación ilegal entre Pyongyang y Moscú, Seúl estaría dispuesto, escuchen bien, a tomar medidas decisivas junto con la comunidad internacional. ¿Cuáles serían, según ustedes, o según lo que está diciendo en estos momentos Corea del Sur? La decisión que tomarían sería intervenir, ¿no? Es lo que pronto se vería en el terreno, porque lo que dijo ayer Dmitry Peskov es que estaba claro cuál era el tema de cooperación entre Corea del Norte y también la Federación Rusa. Escuchen bien lo que están diciendo desde Corea del Sur. Dicen que esta nación no se quedará con los brazos cruzados y responderá a este acontecimiento implementando medidas paso a paso dependiendo del nivel de los vínculos militares entre Rusia y Corea del Norte, dijo Kim Tae-hyo. Las posibles medidas de represalia incluyen no solo la presión diplomática, sino que también estaría en la mesa el envío de armas defensivas y ofensivas. Hasta la hora que estamos grabando el video no había respuesta por parte del gabinete de Vladimir Putin, porque en estos momentos pues está ahí en Kazan la reunión de lo que es la cumbre de los BRICS. Corea del Sur ya había anunciado previamente la posibilidad de suministrar armas a Ucrania en junio de este año, tras una reunión entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente Ruso Vladimir Putin, en la que se firmó un pacto de la defensa mutua. Seúl insinuó la posibilidad de participar de una asistencia militar a Ucrania. Sin embargo, hasta ahora, Corea del Sur solo ha proporcionado ayuda humanitaria no letal. Es muy sonado en las últimas horas, hablando de este tema, militares de la República Popular de Corea del Norte fueron avistados en Primorsky Cry y han aparecido videos en la red. Un nuevo video que indica la probable presencia de las tropas norcoreanas en el Cry de Primori en Rusia. El video fue localizado por Astra y según los autores muestra la llegada de soldados norcoreanos y una base militar. Lo más probable es que se esté hablando de la unidad militar 44-980 de la 127 División de Fusileros Motorizados ubicada en el pueblo de Sergipta, en el territorio de Primorsky. En la grabación que fue realizada con un teléfono se escuchó un comentario, han llegado los aliados guapos de Corea del Norte, lo que confirma la información de que en las imágenes aparecen militares de la península. El video fue filmado en un complejo de cuarteles que es uno de los más nuevos de la región y fue inaugurado oficialmente en 2022. La parte rusa aún no comenta las imágenes que han aparecido en la red. Corea del Sur amenazó al presidente Vladimir Putin con arriesgarse a tener un nuevo oponente poderoso si Corea del Norte decide enviar tropas para apoyar a Rusia en el conflicto a Ucrania. Según la publicación alemana Bill, escribe sobre esto citando al columnista Albert Link, quien señala que la posible participación de Pyongyang podría ser un gran error para el Kremlin. Hasta ahora Corea del Sur solo ha proporcionado ayuda humanitaria y suministro limitados como casco. Sin embargo, como escribe Link, si Kim Jong-un realmente decide enviar soldados para ayudar al ejército ruso, esto podría cambiar radicalmente la posición de Seúl. Corea del Sur, que tiene uno de los ejércitos más grandes tecnológicamente más avanzados del mundo, puede comenzar a suministrar armas a Ucrania, lo que fortalecería significativamente a las Fuerzas Armadas Ucranianas y tendría un impacto directo en el curso del conflicto. Según Bill, Corea del Sur tiene un potencial militar impresionante. El ejército del país cuenta con alrededor de 500.000 efectivos activos y más de 3 millones de reservistas, lo que lo convierte en uno de los ejércitos más grandes del mundo, además del país que está desarrollando activamente su sector de defensa con el objetivo de convertirse en el cuarto mayor exportador de armas del mundo en 2027, después de Estados Unidos, Rusia y Francia. Los expertos destacan el posible suministro de estas armas a Ucrania sería, en su defecto, para Occidente, un golpe letal para Rusia, pero siempre viene diciéndose en la red acerca de esto cuando se le suministran armas más avanzadas a Ucrania, que viene siendo un golpe, pero definitivamente habría que esperar qué es lo que va a pasar en el terreno de batalla, porque ustedes saben que estamos hablando de Rusia y Rusia es una potencia militar. Pero, escuchen bien, Corea del Sur podría enviar, aparte de que amenazó a Rusia con enviar armas, personal a Ucrania. Observador, supuestamente. Está considerando la posibilidad de enviar a especialistas a Ucrania para verificar y vigilar la posible participación del ejército norcoreano en el conflicto, está diciendo la agencia surcoreana de noticias Yonha, citando una fuente gubernamental. Según los informes no confirmados, supuestamente enviaron personal militar de la República Popular de Corea del Norte a la zona de combate para apoyar a Rusia, lo que causó preocupación en Seúl. Los informes surgen en medio de acusaciones de que Corea del Norte podría estar cooperando ya militarmente con Moscú en medio del conflicto en curso, aunque no se ha confirmado oficialmente esta información en lo que están diciendo desde los medios surcoreanos. Las autoridades allí consideran necesario realizar esta investigación. Sin embargo, el representante de Corea del Norte ante la ONU rechazó categóricamente las acusaciones calificándolas de rumores infundados destinados a socavar la imagen del país y sus relaciones legítimas con Rusia. Destacando que la cooperación con Moscú se basa en intereses mutuos y estaría dentro del marco del derecho internacional añadió que Pyongyang no va a discutir rumores infundados que en su opinión formarían parte de una campaña de información contra la península. Bueno, vamos a cambiar de información y nos vamos a ir para el país persa. Siguen pasando las horas, siguen pasando los segundos. Se está a la espera de cuál va a ser el ataque tan esperado por parte de Israel que está diciendo Irán que está listo para responder a posibles arremetidas de parte del país hebreo. Irán dice estar listo para responder a los ataques de Israel. ¿Quién lo ha dicho? El mayor general iraní Mohamed Ali Hafari ha dicho que Israel puede intentar llevar a cabo un ataque pequeño y limitado contra Irán, pero en caso de acciones más graves, Teherán tomará represalias muchas veces. Según el general, Israel es demasiado pequeño para lanzar un ataque completo y significativo contra Irán, pero es posible intentar tomar acciones limitadas para demostrar actividad. Hafari destacó que Teherán estaría preparado para cualquier escenario y que la respuesta de Irán dependería de la escalada del ataque israelí. Si llevan a cabo un ataque serio, la respuesta de Irán será mucho más fuerte, afirma el general. También recordó que en los planes estratégicos de Irán se incluyen desde hace mucho tiempo medidas contra posibles agresiones y que todos los escenarios han sido cuidadosamente elaborados. El general expresó confianza en que Israel no tomará medidas serias y que cualquiera de sus acciones solo serán intentos desesperados. De demostrar su fuerza en su opinión, Tel Aviv no es capaz de llevar a cabo un ataque que esté a la altura de sus promesas y su retórica verigerante al mismo tiempo. Aseguró al pueblo iraní que las autoridades del país están preparadas para cualquier amenaza. Irán tiene todos los medios necesarios para poder protegerse de posibles ataques. Mucha atención, se conoce que Irán ha recibido ya armas avanzadas de Rusia y por parte de China. En lo que están diciendo desde Avia.pro, en donde dicen que el país persa se ha fortalecido significativamente con capacidades defensivas gracias a la recepción de armas modernas de Rusia y de China. Según la publicación Israel y Maverick, Teherán adquirió recientemente un sistema de antidrones láser Silent Hunter de fabricación china, así como de sistemas de defensa aérea S-400, aviones de combate Sub-35 de Rusia. Estas medidas, según los expertos, podrían cambiar el equilibrio de poder en la región y fortalecer la seguridad de Irán en medio de crecientes tensiones. El sistema láser Silent Hunter está diseñado para combatir drones que se están convirtiendo en una herramienta cada vez más común en los conflictos modernos. El uso de los drones para reconocimiento de ataque se habría convertido en una táctica clave en Oriente Medio e Irán como uno de los principales actores en la región y estarían tratando de proteger instalaciones de tales amenazas. El Silent Hunter de China es una solución de tecnología que puede neutralizar eficazmente drones a largas distancias mediante un rayo láser ampliando significativamente las capacidades del ejército iraní en esta área. Recibir aviones de combate Sub-35 y el sistema S-400 de Rusia también es un paso importante a la modernización del ejército iraní. El Sub-35 es un avión de combate polivalente de gran maniobrabilidad y potentes armas, lo que lo convierte en un adversario formidable en el combate aéreo. El S-400 a su vez es uno de los sistemas de defensa aéreo más avanzados del mundo, capaz de interceptar tanto como aviones, misiles a larga distancia y altitudes. Estos envíos de armas de las principales potencias mundiales fortalecen la posición de Irán como potencia militar en la región. El fortalecimiento de la defensa aérea y las capacidades antidrones brinda a Terán herramientas adicionales para proteger tanto instalaciones como posibles intereses estratégicos militares del país persa. Muchas gracias a ustedes por la información, por estar pendientes, por su audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido.